Muchas personas de los pueblos que se encuentran cerca del cerro de García se dedican a la recolección de leña, extracción de camotes, a la ganadería y todas esas actividades se llevan a cabo en el cerro de García. Muchas de estas personas pueden confirmar la existencia de varios animales que habitan este cerro, como lo pueden ser serpientes, zorros, coyotes, venados, gatos salvajes, jabalíes, pumas, tecolotes, entre otros más. ¿Pero te imaginas un gorila? Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en este canal Trivialidad del Misterio. Y bueno, pues ya es tiempo de regresar de nuevo con las historias, los mitos y las leyendas de la Ribera de Chapala. Así que en esta ocasión te traigo un video dedicado a lo que pudo ser el avistamiento de un primate en una localidad de aquí del municipio de Jocotepec llamada El Saus. Esto a mí se me ha hecho muy parecido a los avistamientos de lo que viene siendo Pie Grande. Pie Grande o como lo conozcan, también se le conoce en algunas ocasiones como el Sasquatch. Y lo he relacionado un poco con el avistamiento de esta criatura, que por cierto es muy similar. Bien, pues espero que el video les guste, quédense hasta el final porque voy a estar mandando saludos a todas las personas que nos escriben y nos comentan pues cosas muy positivas ahí en el canal. Y bueno, pues sin más que decir comenzamos con el video. Lo que te contaré el día de hoy sucedió cerca del Cerro de García, en una localidad del municipio de Jocotepec llamada El Saus, a aproximadamente 45 minutos a pie de San Cristóbal Zapotitlán y algunos 10 minutos en auto. Desde pie de la carretera Guadalajara-Morelia son aproximadamente 4 kilómetros hacia el cerro. Todo parecía indicar que las personas que se percataron de esta aparición fueron las personas que tenían ganado, ya que al ir a alimentar a su ganado se dieron cuenta que en el lodo aparecían algunas huellas que no parecían de humano y mucho menos de algún animal del cerro, ya que tenían un tamaño más grande pero con una cierta similitud a la de un humano. Esto cada día comenzó a comentarse más y más. Se dice que este animal bajaba del cerro a alimentarse o a tomar agua, pero nunca se confirmó su verdadera existencia. Aún así algunas personas seguían creyendo en esto y se llegó a comentar que esto era obra de un gorila. Esto nos recuerda un poco a los avistamientos de Pie Grande, quien es una criatura legendaria con el aspecto de un primate y que muchos aseguran que suele verse en bosques a elevadas altitudes en diferentes regiones de Norteamérica. Y no sería la primera vez que se comenta sobre una criatura similar, ya que se cuenta de algunos avistamientos de criaturas similares por algunas partes de Norteamérica en donde cada región lo llama de diferentes formas. Teniendo en cuenta este dato, estos relatos podrían cobrar más sentido, ya que el Cerro de García se encuentra entre las 10 montañas más altas en el estado de Jalisco, con una altitud de 2.760 metros sobre el nivel del mar, y se ubica al sureste de la Laguna de Chapala. Esto nos deja un gran misterio, ya que como se comentó antes, no sería la primera vez que esto sucede, pero en verdad, ¿podría tratarse de una aparición de Pie Grande o un gorila? Veamos, los gorilas viven en bosques tropicales y subtropicales de África Central, a unos 900 kilómetros cerca al bosque Congo. Se es bien conocido que muchas personas, con los recursos suficientes, compran algunos animales exóticos para tenerlos en sus casas, y también se es conocido que muchos de estos animales logran escapar de sus dueños integrándose así a áreas cercanas. Así que, ¿tú qué piensas? ¿Sólo sería un rumor o esto sería verdad? Bien, pues como acaban de escuchar, estos relatos cobran un poco más de sentido si los relacionamos con los avistamientos de Pie Grande, porque pues de cierta manera se dieron de la misma forma, por huellas, y se conoce que Pie Grande se descubrió por unos ganaderos que andaban con su ganado, y lograron ver algunas huellas de un tamaño pues que no era normal y parecía de cierta manera como de un humano. Yo en lo personal no creo que esto haya sido obra de un gorila y mucho menos pues de Pie Grande, pero relacionándolo, claro que tiene un poco de sentido. Esto lo digo porque yo anteriormente caminaba mucho por esa brecha y en una ocasión me tocó ver pues algo que sí, no era un animal del cerro, pero tampoco era algo tan grande. Y bien, pues quiero que hagamos una breve transición a esa brecha para explicarles un poco allá lo que yo miré. Por aquí recuerdo que yo vi a una especie como de changuito que pasó caminando de lo que viene siendo de ahí de la mora. Por acá iban cuatro patas, pero con una cola larga y de rayas. Ahorita, esa es la primera vez que vi una cosa así. Aquí fue la segunda vez que yo vi un changuito, estaba así como erguido en cuatro patas, estaba con la cola larga, me sacó de onda porque yo venía caminando por esta orilla y lo vi ahí, pero era un changuito como esos que salen de Madagascar que dicen que quieren mover el bote. Entonces cuando yo lo vi, pues brincó, imagino que alguien por ahí lo tenía y se le escapó. Bien, pues como acaban de escuchar, tal vez alguien pudo tener a lo mejor ese animal en su casa, tal vez se les escapó o algo, no creo que haya sobrevivido mucho tiempo. O no sé por ahí si hay alguna persona que es experta en ese tema de estos animales, pues que me pueda dejar el comentario o algo. Pero sí, en lo personal lo que vi fue una especie de changuito o no sé cómo se le llame, pero era esa especie de mono como el que sale en Madagascar que dice que quiere mover el bote. Y pues tal vez las personas le exageraron un poquito. Y bien, pues ya para despedirlos vamos con los saludos. Saludos a Eric Rodríguez que me dice que andamos por aquí hermano, saludos. Un saludo hasta Puebla hermano. Un saludo muy grande también a Cristal Solano. Derek Puerta que por ahí me estaba comentando en el chat del video anterior, que nos mira desde Guanajuato. Un saludo hasta Guanajuato. Un saludo también para Armando Navarrete. Para Norma Pizano. Isaac Uriel Bautista. A José Francisco Cuevas Vázquez que nos dice saludos compas. Están bien chacas sus videos desde que los veo diario. Jaja, saludo pues para Francisco Cuevas. Arre chido. Pues ahí tiene su saludo. A Demetrius9533 que nos comenta que pues buenos videos. También a Juan Diego GL que nos dice buen contenido. A Lupe Carmona, no sé si se pronuncia así, pero Lupe Carmona que dice que también a su mamá la embrujaron por aquí en México en el video de la bruja de aquí de San Cristóbal. A Uriel Ayala y a Juan Luis García. Me gustaría mucho si nos ayudaran a superar los 500 suscriptores ya que al momento de hoy pues tenemos un poco más de 400 y me gustaría que para terminar este año superamos los 500 suscriptores así que se los agradecería mucho. Y bien pues esto sería todo si tu saludo tal vez no salga en este video probablemente salga en el siguiente por ahí coméntanos para tomarte en cuenta. Pues amigos sin más que decir yo me despido. Si el video te gustó no olvides darle me gusta, no olvides compartirnos en tus redes sociales, suscribirte si es que te gustó eso pues nos ayuda bastante. Y pues sin más que decir nos vemos en un próximo video.